hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo espero se encuentren súper súper bien hoy quisimos grabarle un poco del recorrido que andamos haciendo con estas chicas aquí en la laguna el espinote que ya llevamos alrededor de unos y a bordo miren como pueden ver de aquí creo que sacan la esponchita pero sí hay que aprovechar y porque entre más grabamos adiós qué rico se quedó sin gasolina empujémoslo no hija, no se puede tiraste de vuelta a ti vamos a tirar pero en tu colcha en tu colcha en tu colcha un gran pulguero ay no, me siento como es de la del Titanic solo me hace falta mi jack solo hace falta que de vuelta a la chapa solo hace falta que la lancha después ay si madre ey usted no nos contó la historia de la laguna ni la sabe siento el pena que se vaya a enamorar de usted cuando uno es guapo corre feliz hace años le pusieron el espino porque había muchas espinas ahí le pusieron la laguna o algunos yo creo que la llaman en el lago plateado porque como adentro hay azufre al fondo de verdad arcilla perdón a base de hace cuantos años mas o menos se formó esta laguna ahí si ahí si no se hermano le quedó mal quieres que te investigue ahorita buscame ya que cayó ahí que en el futuro americano no hija no no si no fue tu papá hija es que está ahí es que estamos en estampo amadito ya pasó la media hora ya ay dios jajaja mire me lo llevo menos mal que llevo el tiempo grabado aquí deje la gente puede llevarme jajaja jajaja usted cree que con el flotador cuanto me echo de aquí hasta la prisa jajaja no porque como ahí hay animales ahí hay animales entonces puede pasar hay animales adentro no bien no hay solo culera jajaja jajaja y de aquí sacan las conchitas ustedes no de otro lugar miren el Remi que tipo de animales hay aquí miren el Remi miren el Remi miren el león no se ataca jajaja noo es que esta aquí no va a encontrar chuchos adentro noo jajaja jajaja es que perdóname la pareja siete tías de siete meses jajaja yo estoy en el tronco yo estoy en el tronco yo estoy en el tronco jajaja 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 esta padre parece que anda con aguas locas jajaja jajaja ya ya con aguas locas encima imaginen la silla ahora con aguas locas y aunque solo una coca cola que coca cola ha tomado uuuy que le echaron al frozen que le dieron a ellos jajaja azúcar mucho azúcar porque es frecución e imperactivo no ni me lo tome todo a usted miráve ahí hay un vaso eh un vaso eh un vaso eh miráve 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 ese es un vaso miren que belleza verdad ese lugar vale la pena visitar y pues les recomendamos que vengan aquí a la presa de Santa Monica es muy bonito y el paseo o sea muy bonito poder disfrutar y aprovechar la belleza de la naturaleza así bien vamos a hacernos trampas por allá por aquellas montañas donde ustedes alcanzan a ver vivimos nosotros lo que pasa es que las enfocó y cuando las enfocó no hablan nada nada más para decirte a su sientilla jajaja ya eso el mundo lo sabe queremos enviarle un saludo a jose 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 Lucas Martínez Luis Severo ¿A quién más nos ha dicho? A todos A todos Marlon Álvarez El de los en vivo que te pone retos ¿Y a mí? ¿Por qué nunca me puso uno? ¿Quién nomás? ¿Quién nomás? ¿Aquí como es que te estás vendiendo? No, 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 no Uy hermano Ya sentía que dábamos vuelta Yo soy un animal ¿Qué? ¡Uy un animal! Yo me voy para allá Ay no, que terrible No, no, no No, no, no Ay vos Adiós celular No, cualquier cosa Me gustaría tener una linterna para ver los postres Pues sí Me gusta meter la mano aquí Para bueno, yo había listado los postres Pone mi mano Pone mi mano Ni que fuera bonito Mi mano te dije No Mi mano y vos Ya sacaron así Tiene pinta Si a los A los videos Dejo Pero nosotros no la ponemos aquí No, sí, sí Así se veía bonito Ni siquiera que nosotros tenemos la dicha de ver los colores reales O sea, más pura el solito Y no se puede romper el sol en los almas En esta historia no tenemos buena cámara Más de tomar las cámaras Más de mí me da un iPhone que no ocupe De preferencia que sea ¿Cómo se llama? Ustedes no saben? Miren ahí es donde la gente viene a lavarme De preferencia que sea el 11, el 12 o el 13 Si son tan Pero 6 no es Si son tan Pero 6 no es Si son tan No, es creer la Fabiola con el iPhone 11 Y pidiendo un nombre Hija No Que te bastes ¿Cuánto dólares tengo para que quiera comprarte? ¿Qué es la verdad? No No Y aquí la gente tiene un aburrante Están 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 Se suscribe a nuestro canal La verdad no, porque no me gustan las ligadas Pero es trabajo digno, es trabajo honrado Es trabajo honesto Honrado a las niñas Yo si no sé si vos No sé si te quedas con mis cuerpos No, te quedas con mis tres coraz ¿Cuáles tres coraz fue por? La de la manzana Descontale la de la manzana que se comió vos Ahí te voy a descontar el día que no llegas Era tu dinámica Hombre, es que no puedo pagar, se me había olvidado Esta Fabiola nunca se le pasa el cobrar vos Ella me estaba cobrando de las sodas Pero está bueno que me hayas cobrado, ¿por qué no me cortaste? Cuenta que varias amistades largas Hasta ahora que vi a Will me acargué Yo también, yo le dije a Will para que a ver así Te daba penita, me daba los 60 centavos Will disculpe, nadie diga eso, dale Miren que bonito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, porque ya se me ha olvidado! ¡Qué bonito! Ya casi llegamos, ya casi llegamos Miren, nos ponemos aquí ¡Hola Danielita! Pero... No vamos ni a la mitad, va eh ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, ya vamos a la mitad! ¡No! ¡Bien, hija! ¡No! Yo ya veo que ya casi llegamos Yo así sin ver que si era ella Si así como este muchacho, da la vuelta aquí Nos lleva para allá vos Dice que ya llevamos más de la media hora Menos mal que dos videos hemos grabado Con este que de... de... de 22 minutos Menos mal que... Más de la hora Menos mal que era una hora y media Menos mal dos vueltas nos van a dar Dijo que está en promoción Hay voz pero unidad en el arte aquí Nos perdemos a ver a dónde vamos a parar Ay, le preguntaba a uno de aquellos muchachos Hay gente que... Le preguntaba a ellos dónde estoy Pase, mirá, le preguntabas a ellos dónde estoy ¿Qué te dicen? Pero habría gente que agota alrededor de la... Es que yo creo que van a sacar algo de aquí Ay, el perrito está ahí Tónde es No, pero... No, pero no ay que lindo, adiós adiós miren la gente de aquí como es de contenta porque en otros lugares allá esta bicha ya media le dice a alguien en el campo este, quiero una naranja y mi cara le hace no la digas así a la Fabi es verdad que no la sabes padre esta Fabi gran grato ya me voy no importa porque van a ser dos platos de comida pero uno porque era gratis nada más por hacerles la maldad y gastar el dinero ajá que barbaridad yo que la Fabi no hubiera como si me mató tía disculpe cree que me las puede calentar nos vamos a ver en la próxima gente fue un gusto tira el teléfono tira el teléfono tira el teléfono bye bye tira el teléfono